Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¡Me cortan la veada! Ya lo sé. ¿Qué llanto? Ahí está. ¡Uno tiene su delicadeza! Chavi Robles, el checheno. El checheno. ¡Hostia, hostia! ¡Qué seguimiento lo estoy haciendo! ¿Qué pasa? ¿Uno lo puede medar o queda tranquilo en esta vida? ¡Gracias!